Hola, hola mis amigos, ¿cómo están? Una vez más aquí en sábado, bueno, este sábado es especial, su amiga y servidora Laura Cotto, aquí en PlanetaXLive.com, estamos muy, muy contentos porque aparte de que me está acompañando mi querido Rolando Ramírez, bienvenido mi querido Rolando. Laurita, gracias, comentábamos afuera de cámaras, decíamos como son los vuelos mexicanos, mexicanos al grito de guerra. Sí, me presenté señores, yo veo truene relampague, aquí el programa sigue y el show sigue. No, y especialmente porque hace algunos meses pues ya se había pactado lo que es la entrevista con este chico que me tuve la oportunidad de entrevistarlo, pues el año pasado, el verano del año pasado, del 2016, fue una experiencia muy bonita, pero nos quedamos como en contacto, como queriendo saber más de él porque él viene directamente de Alabama y sí señores, del estado de Alabama, de aquí, de lo que es Estados Unidos, viene a la ciudad de Chicago a visitarnos el compa Roman, una vez más. ¡Bravo! Ahí está, bienvenido compa Roman. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes, gracias por el espacio, antes que nada, pero gracias a Dios por la oportunidad y a ustedes, por el apoyo igual. Está, sube tu micrófono si no te escuchas. Estamos en vivo, estamos en vivo. Lo que pasa es que deciden venir a lo que es la promoción del segundo CD porque compa Roman, pues como todos sabemos, tiene ya su segundo CD y viene a promocionarlo aquí a Chicago, donde la canción, la canción principal es Sueño Contigo. Cuéntanos un poquito de esa canción. Bueno, esa canción es una de mis propias inspiraciones, por ahí escribiendo canciones románticas para toda la gente, queriendo, pues ahora sí. Me gustan los corridos, me encantan los corridos, también escribo corridos y la canción Sueño Contigo se escribió para el amor, para todas las mujeres. Exactamente, te gusta mucho lo que es corrido, pero como que romántico, como eso te caracteriza y aparte de que te encanta lo que son los corridos, pues tú eres también el compositor de esta canción. ¿Cuántas canciones más has compuesto? Tengo varias canciones, gracias a Dios. Tengo 16 títulos de mi propia inspiración y entonces, pero que he grabado, nomás tengo, viene seis en este disco, Sueño Contigo, seis canciones, mi propia inspiración y el disco anterior también viene dos. Y pues estoy preparando más proyectos y más canciones, si Dios quiere, para la gente, para la gente, para el público, para toda la gente, pues. ¿Con cuál corte te identificas más, Roman? ¿El corte norteño, el romanticón o...? Este... Bueno, yo ahorita el tercer disco voy a hacer con banda, también viene con música romántica, también, ¿no? Pero el estilo del compa Roman siempre voy a tratar de meter el acordeón. Sí. ¿Siempre? Sí, sí, siempre, pues eso es algo que me gusta a mí también, no lo puedo tocar muy bien, pero me gusta. Sí, eso... Lo intentamos, ¿no? Lo intentaba luchar. No, y de hecho, pues, sí, yo dije que se traiga el acordeón, no llegó el acordeón, porque él toca acordeón y aparte de que toca acordeón, pues le mete lo que es el acordeón a las canciones que graba, a los discos que graba, y eso le da un toque súper especial. Es como se puede identificar las canciones, las hace a su modo, y eso es el toque de compa Roma, ¿no? El acordeón. El estilo, la maña que dicen por ahí, este, pues. Pero sí, también voy a preparar, más adelante voy a preparar un disco, también de puros corridos para la gente, también que le gustan los corridos, porque también hay que dar al público un poquito para ti, un poquito para allá, y darle el gusto a la gente, pues, la gente son los que nos tienen hasta aquí sin el público, también el compa Roma no estuviera aquí. O sea, maneja lo que es el versátil, compa Roma. Tipo versátil, tipo versátil, nomás creando mi propio estilo, mis propios corridos, mis propias canciones, mi propia inspiración, y en cada disco voy a tratar de meter seis, ocho de mi propia inspiración y agarrar dos canciones cover para que la gente vaya reconociendo un poquito más el estilo de acá, eso ha servido al compa Roma. Laurita, ¿y esa combinación de mexicano con guatemalteco? Yo le puse, yo le llamo el guatemalteco más mexicano. De verdad, o sea, el guatemalteco más mexicano, porque él es de mamá guatemalteca, papá mexicano, pero nace en Guatemala, ¿no? Nacido en Guatemala, criado en México. O sea, tiene las dos culturas, México, Guatemala, nace en Guatemala, vive en México, o sea, pero lo que le apasiona es la música mexicana. La música mexicana. Y por eso le digo yo, el guatemalteco más mexicano. Claro que sí. Compa Roma, ¿cuántos años viene el ambiente? Cuéntanos, ¿desde cuándo inicias tú en esta carrera? Aquí un poquito, entrándole fuerte, lo que es mi propio proyecto, ya nueve años. Nueve años, ya son muchos, ¿eh? Sí, ya son muchos, nueve años. Ya son muchos años. Proyecto batallando, tocando puertas y gracias. También quiero mandar saludos a Marisol, Marisol Record, allá en el estado de Lloria. Pero Marisol Record viene desde Guadalajara, Jalisco. Quiero mandar saludos, que es parte del sueño del compa Roma también. Pues sin ellos yo no estuviera aquí, es igual. También esto de la música, compa Roma, es muy insistente, es bien difícil. Sabemos que hay mucho mercado hoy en día, pero no, aunque todos, claro, están en el mismo riel, ¿no? De lo que es la música regional mexicana. Pero tú estás aquí firme, tú estás todavía, este, tocando puertas, estás dándole duro para permanecer en el grupo, en el gusto del público. Claro que sí, no, 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 sí, de hecho sí, pues gracias también a mi representante, que es mi hermanito René Bravo, por acompañarme, este chulada, ¿no? Chulada, estar batallando junto a los dos y, pues, como siempre digo, Dios nos ha bendecido mucho y el apoyo de mi familia es lo más hermoso. Entonces, 14 horas manejar de Alabama hasta Chicago por amor a la música y por querer conquistar más personas y llegar a corazones de más público, pues, 14 horas no significa nada. Esto es pasión. Es pasión, me gusta, me encanta. Y aparte de todo, me gusta Chicago, creo que me voy a quedar a Chicago. Lo mejor de esto es de que tratas de estar siempre y traernos algo nuevo cada año, porque lo que es para esta temporada, pues, se avientan esas 16 horas, 14 horas, 20 horas fuera, no te importa, tú dices me gusta y lo hago para tener al público de Chicago contento. Y nos tienes contentos, o sea, tienes contenta a la gente, la gente te quiere. Me gusta tu humildad, la humildad que tienes. Me ha tocado compartir contigo un poquito fuera de lo que es escenarios, fuera de lo que es estudios. Y como persona, pues, eres una persona que te prestas mucho a la gente, ¿no? Si alguna gente quiere y te dice, ay, pues, cántanos un pedacito de canción, quiero escucharte y tú cantas. O sea, no es como que no, no hay músicos o no hay, este, no traigo guitarra o nada. No, tú cantas acapella y eso hace que la gente, pues, te quiera, le guste tu forma de ser, que es muy humilde. Yo te quiero ahorita que me ganaste la palabra. Eso le iba a decir a este, al compa Roman, que hoy en día también en este difícil negocio de la música, creo que uno de los atributos más grandes que puede tener el ser humano es la humildad. ¿La humildad? Porque la humildad, este, creo que esto va antes de todo, como cualquier profesión, y más que nada en la música, porque se proyectan en cámaras, se proyectan con el, tienen que tener contacto con el público y es mucho público, y la humildad va por delante de todo esto. Sí, claro que sí, eso también le he dicho a mi equipo de trabajo que andan conmigo, de que si un día ellos me van a ver raro que me lo digan antes, porque, pues, en esto es difícil controlarse uno, porque alguien te dice una cosa y la otra persona te dice otra cosa y la otra persona, otra, como que ya no entiendes, como que vas perdiendo un poquito tu balance personal, pero cuando tienes tu equipo al lado tuyo, como te dicen, tranquilo, no pasa nada, tú, y eso me hace seguir más adelante, gracias a Don Omar Figueroa también por formar parte de mi equipo, como le digo a mi hermanito René Bravo, por ser mi representante de esta carrera, de esta industria de la música que me gusta, me encanta, me apasiona la música, entonces, con humildad y con corazón, yo creo que quiero seguir avanzando, caminando un poquito más adelante. No, qué padre, o sea, ¿hace cuánto llegas a Alabama? En Alabama, ya tengo 16 años viviendo allá. 16 años en Alabama. 16 años radicando en Alabama. ¿Cómo está la competencia musical por allá en Alabama, compa Roma? Hay muchas agrupaciones, saludo para todas las agrupaciones de Alabama, hay para la Guerrero, los Príncipes del Río, hay muchas agrupaciones, grupos norteños como musical, hay mucha agrupación y pues también, ahora sí, pues que le echen ganas y seguir tocando, hay mucha música. Algo bien importante, Laurita, del compa Roman, como dicen por ahí, a él le gusta los retos, se vino a Chicago, ese es uno de los lugares más energéticos en cuanto a música se refiere, porque hay bastantes agrupaciones. No, la competencia está. Bueno, entre todo eso, siempre los fuertes siempre están aquí y me gusta el reto tuyo, porque como sabemos, ¿cuántas agrupaciones habrá aquí en Chicago, Laura? No, te puedo decir, muchísimas. Tú, en tu programa, has tenido... ¿Habrá más músicos que gente en las iglesias, sí? Sí, no, definitivamente. A lo mejor y sí. Definitivamente sí, tú lo tienes que saber, Rolando, tienes el programa donde vienen agrupaciones desde locales hasta internacionales pero lo que es la industria aquí en Chicago, pues no, 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 no se podría contar a los grupos o a los solistas o a los cantantes que tiene Chicago, la industria de la música y que el compa Roman venga desde Alabama a mantenernos al día con lo que es Sueño Contigo, que es la canción que está promocionando en su disco, el disco número 2, gracias a Dios, que nosotros conocimos el disco número 1 pero estamos ahora con el disco número 2 y cuando sea el número 3, ¿igual vas a venir a Chicago o qué? Pues, ya dije, me gusta Chicago y si por mí fuera me quedo viviendo aquí pero no, no, hay mucho trabajo, vienen más proyectos que estamos preparando en Alabama gracias a los estudios que están fuertemente trabajando conmigo, a mi equipo de trabajo, estamos trabajando para, yo diría para un tercer disco. ¿Como en cuánto tiempo? Tal vez, si no me equivoco, si es adelantarme mucho pero que esperemos en Dios, que Dios me ayude con el plan que tengo porque también Dios está sobre todo, ¿no? Que sea la voluntad de Dios, estamos pensando ya lanzar, si Dios permite, unos cuatro meses ya vamos a estar en las redes sociales, a todas las plataformas digitales en iTunes, CD Baby, Amazon, Play Store, ya que todas mis canciones están también en esas redes y entonces el tercer disco, si Dios quiera, en cuatro meses vamos a estar lanzando también. Para recalcar lo que estás diciendo, compa Roman, pueden descargar la canción, inclusive ya la canción este de Sueño Contigo, en todas las plataformas digitales, en Amazon, ¿dónde más la pueden encontrar? En Amazon, en iTunes, CD Baby, y de hecho también para escuchar, no más para escuchar, está gratis en YouTube. Ahí está en YouTube, ahí la pueden encontrar. Sí, ahí pueden escuchar y escuchar gratis. Ya si quieren descargar, pues no sé qué vaya a pasar, pero sí se puede, todo se puede, pero si van directo a la empresa iTunes o CD Baby, Amazon Play Store, Google Play, todo eso ya lo pueden comprar, ya lo pueden descargar el disco completo o no más una canción. Ahí está, miro algo también ahorita en él, por lo que nos cuenta, estás rodeado de gente trabajadora, compa Roman, estás bien respaldado con gente que te está apoyando, gente que te maneja bien, tu carrera la llevas, ahora sí, no aborazada, la llevas despacio, pero bien cimentada, eso es a lo que se trata. Sí, bendito Dios, las bendiciones de Dios es tener, como siempre digo, mi equipo de trabajo son los que también me hacen seguir un poquito más adelante, aunque a veces como que no hay ganas de seguir, pero hey, ya son a las 8, ¿qué hora nos vamos? Hey, ustedes esperen, ahí voy corriendo, ya de volada. Entonces, el equipo de trabajo. ¡Ay, Dios mío! El equipo de trabajo fuertemente conmigo, tanto yo como ellos, pero el aprecio que yo les tengo a ellos también, no simplemente es un equipo de trabajo, sino al trabajar juntos, ya es familia para mí. Y a ti, Laura, ayer, el día de ayer que estuvimos por ahí, le mando un saludo al señor Silvestre de Promociones Palmar Chico, ahí en el Martinique Club, algo que uno no acaba de aprender en esta vida. Puede uno pasar, además podemos morir de viejos, de 100 años y feria, y no alcanzamos a aprender cosas. Yo platicaba tras de cámaras de esos señores, de José Luis Ayala, y platicando vaya del tema tuyo, cómo se mantiene este señor ya de tantos años. Entonces, cuando él terminó de cantar, a él se le baja la presión, se agita mucho. Claro. Dije, pero, ¿por qué andas enfermo? Y dice, no, ya tengo ya rato así. Dice, pero, prefiero morirme en el escenario que dejar de cantar. Ahí era. Dice, entonces, ¿qué se requiere para estar en ese ambiente de la música? Le dije, así me dijo, que hay que ser humildes, y ya no lo hacemos ya ni por dinero, lo hacemos por purititas ganas. Nos gusta, nos gusta, nos gusta, nos gusta. Esa gente la que lleva la pasión dentro de lo que es la música. La música, también la música, ahí para todas las agrupaciones, a veces uno se preocupa por el dinero, pero si te gusta algo, pues hay que darle y trabajar duro para seguir adelante. Y la música es un poquito bonito para mí, porque aparte de que me gusta, también puede ser que hay mucha gente que le puede gustar. A mí me gusta la música desde que estaba niño. Me gustaba escuchar las canciones de Marco Antonio Solís, Los Temerarios, Que Broncos, y a veces uno de travieso anda ahí jugando, pero escuchas una canción, como que le aplacas, y es muy bonito, la música es lo máximo, yo diría. El mejor deporte. Practique, lo dijo el Alex Lora, el rock es deporte, practique, la música es deporte. Sí, 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 sí. Entonces, feliz, felizmente, agradecido con Dios, con mi familia, por la vida que me dan, y con el público, por el apoyo, yo no, y aquí voy a seguir, si Dios permite, vamos a seguir. Yo quiero saber, y todos quieren saber, el compa Roman, casado, soltero, divorciado, dejado, rejuntado, ¿qué onda? Miren, muchachas, señoras. Yo quiero que ellas sepan. El Donald Trump va a renovar los excesos de las estampillas, ya van a estar estampillas, ayuda pública, y todo ese rollo, ya no va a haber Chai Support, creo. Ya no va a haber, ah, entonces puedo tener cuatro mujeres. No, no, humildemente, yo soy soltero, yo soy soltero, solterito, bendito Dios. ¿Se te ha hecho difícil tener una pareja, por ejemplo, ahora dices, manejamos 14 horas, venir, llegar aquí un fin de semana, regresarse, después ir otro fin de semana a otro estado, y a otro estado, y andar de un lado para otro, lo que es trabajando y promocionando el disco, ¿se te hace difícil tener una pareja andando tan ajetreado? Este, para mí no, para mí no, pero si llegara la mujer que también diría, no, pues yo también me pongo al lado tuyo a apoyarte, este, qué chulada sería, ¿no? Pero lo peor de todo es, te va a decir, hey, si tú te vas, yo también me voy a otro lado, ¿no? Qué bueno dijera, voy contigo, pues qué chulada, ¿no? Pero no, 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 pero no, no, mi respeto, mi respeto para todas las muchachonas, y el reto a veces me retan por ahí, pero mi respeto. Soy soltero, me gusta mi vida, yo quiero vivir un buen tiempo para llevar mi música a la gente, y ya lo que venga, pues que Dios diga qué pasa mañana, ¿no? ¿Cuál es tu mujer ideal? Mi mujer ideal, híjole, no, pues yo creo... Que sea trabajadora primera vez, que trabaje. Que sea como mi jefa tortear tortillas a mano. Ándale, mira. ¿Hay por ahí chicas que todavía tortean? Sí, porque yo tengo una amiga... Hay muchas, hay muchas. Tengo una amiga guatemalteca que me dice, ah, bueno, al ratito ya voy a hacer, voy a tortear, y yo decía, tortear, para mí tortear es otra cosa, ¿no? Pero ellos, tortear es hacer tortillas hechas a mano. ¿Y sabes cuáles son las mujeres que valen, Laurita? Hoy en día, dicen los caballeros, una buena esposa es la que te trae un 24. No, pero de sopan maruchas. ¡Ay, nada más! De sopan maruchas para que se hagan ahí de comer. De volada, de volada, de volada, sí, sí, sí. No, es que la verdad, hay para todos, hay mujeres que apoyan, hay mujeres que no apoyan, pero creo que en esta carrera es un poco difícil encontrar a la mujer ideal, ¿no? No la tienes en mente, por eso no llegas. Y es que, trabájala, imagínatela, hazla a tu modo, en tu imaginación, y va a llegar solita, yo te lo aseguro. No, no, pues que sea mañana, porque si no, pues ya no me va a buscar. Laura, tú como mujer, ¿por qué esta diferencia? Vaya que si un abogado, un doctor o un ingeniero, qué sé yo, un agente de venta, tiene que viajar de Chicago a Los Ángeles. No pasa nada, está casado. Pero si viaja el compa Roman, que es cantante, ahí hay restricciones. ¿Por qué? Porque el trato que tiene con el público, las chicas se le acercan, siempre va a haber un poco de celo de parte de las mujeres y de los hombres también. Pero creo que las mujeres somos más, como que, espérate, me lo voy a pegar, yo creo, a mi marido, porque va a tocar o va a cantar y ahí hay mujeres y siempre se les van a acercar y siempre van a pedirles que hay, que un autógrafo o algo así. Ya está uno pendiente a ver qué pasa, ¿no? Gracias a mi mujer que siempre anda conmigo. No para cuidarme de las demás muchachas, no veo nada de eso, porque no voy a caer y ella es la que me levanta siempre. Nada, qué chulada. Oye, compa Roman, veo aquí en el disco, mi gente se lo recomiendo definitivamente, es un buen disco. Por delante está la canción de Sueño Contigo, es una súper canción, una súper melodía, pero también incluye otros temas del señor Marco Antonio Solís. Veo que te encanta esta música del señor Marco Antonio Solís también. Sí, 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 viene la canción Qué duro es llorar así, del señor Marco Antonio Solís, también viene... Mi pobre corazón. Mi pobre corazón es mi propia inspiración. Mira. Es mi propia inspiración, mi pobre corazón. También está bonita, está para bailar ahí despacito, acá. Y luego el número tres, Sueño Contigo. Sueño ahí, sueño, sueño, sueño. Sí, este... Ahí está para... para andar ahí... ¿Y vas a llorar por mí otra...? También es mía, es mía, es mía también. Yo la escribí. Son bastantes composiciones en este disco. Son seis, 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 seis canciones mías aquí en este disco. Muy variado. Sí, sí, sí. Entonces viene cuatro canciones de cover, dos de Marco Antonio Solís y luego La Nubia del Pajarido, ese se llama Basilio, el que lo escribió, pero yo lo hice a mi estilo. Y también se va a mover el bote, dice también a mover una cumbia acá, a mover de ahí. Sí, la de a mover el bote, mamacita, a mover el bote, chiquitita. No, ¿no es esa? Sí, es esa. Sí, sí. ¿Quién te asesora, compa Roman, en eso? ¿Quién te asesora ya lo que es musicalmente en cuanto a los arreglos de la música, en lo que tú le vas a meter a tu disco? ¿Quién toma aquí la decisión así al 100%? Tú pones todo a la mesa, pero alguien te asesora, sabes que esto no está bien, cámbiale aquí o como que no, no, no te queda esto, qué sé yo, no lo sé. Pues eso es el momento donde yo digo de que tengo un buen equipo de trabajo porque todos han creído en mí, todos me dicen, no, tú hazlo como tú lo sientes y como tú lo sientes, yo creo que la gente le va a gustar. A ver, darnos un plan más o menos, especialmente con la grabación, la grabación es un poquito difícil porque a veces están los ingenieros como que no les gusta la idea, pero mientras los demás, a veces habemos varias personas, pero si todos van junto a mí, no, pues yo voy adelante. Y bendito Dios, estoy bendecido porque todas las canciones que he hecho, así como del Señor Antonio Solís, que duro es llorar así, hay muchas agrupaciones que lo cantan, pero yo traté de hacerlo a mi estilo, con mi propia voz, y creo que, como dice el dicho, en lugar de arreglar la canción, creo que lo fregué tantito, pero la gente lo está recibiendo muy bien. No, y sí que lo recibe muy bien porque le pones algo de tu cosecha y dices, no, pues le voy a poner algo o a mi estilo y ya no suena igual como la canción original, sino que se acostumbra uno a escucharla ya con el toque de Compa Roman y es algo también padre, algo bonito para el público, para la gente que le gusta este tipo de música. Cabe destacar que te vas a acompañar de tu grupo, tu grupo así, Compa Roman y sus bravos. Claro, claro, claro. ¿Son los que te acompañan siempre en tus eventos? Tengo, gracias a Dios, tengo mis muchachos que trabajan, trabajamos juntos, integrantes oficiales tengo allá en Alabama que son los que me acompañan, pero también cuando estoy lejos de otro estado, así como fuera de Alabama, también tengo contacto con otras agrupaciones para los eventos porque es difícil traerlos todos aquí y unos tienen familia, entonces es muy difícil, pero gracias a Dios ahí mi representante que él se encarga de todas las puertas, de contactarse con las bandas, canto con bandas, con grupos norteños, con musical, ya ando en eso también depende del evento que voy. Eso es lo bonito, reacomodarse con otros elementos de otras agrupaciones para que te acompañen en tu música, es un poquito difícil porque hay que mandarles el disco, hay que mandarles los tonos, pero también es lo bonito de saber manobrear los tiempos difíciles cuando hay que presentarse en un show en vivo. Lo más importante es llegar, llegar al show, cumplir con la gente, cumplir con la gente y ya si no me aceptan pues yo diría, si no me aceptaron hoy, mañana regreso y van a aceptar, ¿por qué? porque lo voy a hacer, entonces esa fe siempre tengo en mi persona y como ayer anduvimos en una estación de radio y los muchachos que trabajamos juntos oficialmente de Alabama no vinieron, pero me acomodé con los muchachos sicarios del norte de Chicago, qué chulada, ¿no? Ah, mis compas, los sicarios. ¿Se los conoce? Claro. Oh, pues qué chulada, qué chulada y compartimos el momento, compartimos y bailamos un tantito ahí. Sí, sí, de hecho, bueno, después ya por allá en la noche pues se supo que hoy vas a estar cantándote unas dos, tres cancioncitas en una fiesta privada. Sí, ya estamos invitados para un evento privado ahora esta noche con, bueno, gracias también a sicarios del norte por invitarme, entonces vamos a ir, vamos a ir, voy a cantar con ellos. A ver, mi gente, vamos a ir, ¿cuántos ahí? Que se vengan. ¿Cuántos de gorrones ahí? No, no, que vengan todos. No, no, cálmense, la única gorrona que ya se apuntó fui yo, así es de que, qué bueno que hagas eso, eso, esa humildad es la que te caracteriza el que vayas a una fiesta privada y digas, sí, yo les canto dos, tres, ¿cuántas canciones me dejarán cantar en esta fiesta? No se sabe, la cosa es que tú quieres ir y dar un poquito, mostrar un poquito de lo que es el talento que traes a mostrar a todo el mundo aquí en Chicago, pero esto va a ser en una fiesta privada esta noche. Claro que sí, claro que sí, y gracias nuevamente como digo a Lucicario del Norte, qué chulada de agrupación, ellos están bien formados, y actorazos déjame decirte, ya han salido en varias películas. No, no, yo creo aparte de ser músicos son actores, sí, qué chulada, es una bendición disfrutar con ellos, disfrutar con ustedes y conocer más gente más al rato, es la bendición más grande que Dios creo que me está dando en estos momentos y lo estoy disfrutando al 100. Traes CDs y a mi gente chapina le digo traes CDs para regalar a mi gente mexicana le digo traes CDs para regalar a toda la gente que le guste este tipo de música, traes CDs para que escuchen si es que no han escuchado las canciones de Compa Romance, si es que no han escuchado Sueño Contigo es una gran, gran canción súper bonita, me encanta el estilo romántico que te gusta hacer, lo has hecho en este disco, has puesto seis canciones tuyas pero aparte de eso pues cuatro covers que está siempre en el gusto de la gente como es canciones de el señor Marco Antonio Solís. Claro, 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 ahí dándole un poquito un toque diferente pero ya gracias a Dios hay para la gente como digo pues ahí en YouTube el Compa Romance y sus bravos en mi página oficial también el Compa Romance en Facebook el Compa Romance ahí para la gente que guste escuchar la música de acá de su servidor pues ahí están disponibles. Pues ahí está el Compa Romance aquí con nosotros en planetxlive.com este, ojalá y ya en el futuro compa este, nos dará gusto que nos volvieras a visitar ahora sí con tu agrupación y toda la onda para hacer este, algo bonito hoy es algo bonito hoy fue simplemente este, pues más que nada promoción de tu música pero confiamos en Dios de que te tendremos otra vez de nuevo aquí con nosotros para tocar ahora sí completamente en vivo para que escuchen y vean toda la descarga que trae el Compa Romance de su música No, no, no gracias por la invitación nuevamente y yo agradecido con ustedes y yo siempre tengo esa costumbre voy primero a tocar la puerta si me abren entonces luego se vienen todos y ahorita que estamos aquí entonces para la otra vamos a venir todos vamos a venir todos ahí a hacer ruido contanos un pedacito ya para despedirnos de Sueño Contigo voy a echar unos versos unos versos este se llama Sueño Contigo dice ¿Qué puedo decir de tu hermosura tú eres muy bella como una princesa te quiero decir que me he enamorado y sueño contigo todas las noches ahí está ahí está no, ya me quedé me quedé así pensando en el amor en el amor el amor que viva el amor que viva el amor de verdad yo siento que el compa el compa Roman yo lo agarré en mentiras se me hace que con esa canción quién sabe cuántas se hayan cortado ya las venas con lechuga con lechuga se cortaron las venas por el compa Roman y el compa Roman dice no yo soltero y sin compromiso allá ellas no, qué bueno qué bueno que llegas a Chicago a deleitarnos con tu música a promocionar lo que es el segundo CD de compa Roman sueño contigo es la canción que está promocionando en este momento aquí está mi gente vale la pena vale la pena chequelon trae este ritmos variados melodías que ya algunos ya los conocen pero al estilo único del compa Roman compa Roman compa Roman claro que sí contacten a Rolando contáctenme a mí en Facebook quieren CDs nosotros se los vamos a dar para que ustedes escuchen lo que es la canción sueño contigo y de ahí se deleiten con a dónde andarás amor mi gran amor qué qué chido sería y a mover el bote mamacita les va a gustar vienen temas variados ahí muy variado muy variado para pistear para pistear ahí los invito también a la gente si van a pistear pues inviten inviten ¿dónde te encuentran compa Roman? ¿dónde te encuentran la gente si quiere saber de ti? en el Facebook en Facebook mi Facebook personal es Roman Bravo pero también ahí disponible para toda la gente en mi página oficial en el Facebook también es el compa Roman y sus bravos en YouTube el compa Roman y sus bravos también ya si quieren especialmente irse meterse a mi correo electrónico gracias a Dios estamos manejando el compa Roman Bravo Music ahí estamos disponibles para contestar mensajes para contestar mensajes a la gente y toda la onda sus páginas de ellas muchachas solamente es para contratos no para contratos matrimoniales por favor no le haces no se las espantes pues dice también quiero hacer mi luchita que tal si sale una aquí en Chicago y se nos va la bama la chica también de aquí uno nunca sabe así es de que mi compa mándele un mensaje a la gente a la gente que nos sigue aquí en Planeta X Live a la gente que le gusta este tipo de música a la gente que dice voy a checar el disco porque si me llaman la atención sueño contigo este claro que si este saludos a toda la gente de allá de Ecuador de México de Guatemala mi Guatemala que chulada Salvador Honduras Nicaragua Panamá a toda la gente mundialmente este saludos y los invito que siguen que me busquen mi canal oficial o también acá con los señores también como ellos han dicho donde lo pueden encontrar no este los invitamos a que me siguen y nuevamente agradecido con todos con todos ustedes el público entero no y a la estación muy feliz muy feliz aquí en Chicago agradecido con Dios con el equipo de trabajo mi hermano salud para Don Omar Figueroa mi ingeniero técnico también a mi amigazo Don Javier Reyes de Tapachula para la Concordia Chiapas México para Marisol Records a Ludotes a mucha gente mucha gente más y hay muchos saludos que no voy a terminar ahora ya René que está aquí con nosotros mi querido René quiero presentar también a mi representante que vengan que pase René porque René puedo presumir que es mi amigo puedo presumir que nos hicimos amigos hace un año y de ahí quedamos en contacto para poder para poder promocionar pero aparte de que de que promocionas de que promocionas mi René eres el representante de tu hermano y eso eso se se aprecia muchísimo porque le metes mucha gana gracias a Dios empezamos ahora sí cuando vi que él empezó en la música y pues yo nomás le ayudaba ahora sí en lo que podía a llevar los instrumentos o lo que podía pero vi que la cosa iba seria y ya había más contrataciones dije deja tomarlo esto porque pues se está poniendo bueno la cosa y ya gracias ahí también a Dios especialmente por dar la oportunidad de allá al compa Roman ahora sí por el espacio que me da y me siento contento de estar aquí en Chicago he tenido varios contactos nos han llamado directamente desde aquí de Chicago que quieren ver al compa Roman y le digo ok esperen todo su debido tiempo y muchas gracias a ustedes por el espacio que le dan al compa Roman me siento agradecido con ustedes y al igual y otros medios de acá de Ciudad de Chicago saludos a la gente de todo Chicago ahí está ahí está y nos despedimos de verdad que estoy muy agradecida muchas gracias mi querido Rolando gracias por estar aquí muchas gracias muchas gracias René mi querido amigo muchas gracias compa Roman y yo me despido de todos ustedes de esta linda entrevista en sábado que tal aquí estoy no me quiero ir sin decirles que sueñen porque si pasa por su mente y pasa por su corazón pasa por sus vidas sueño contigo el compa Roman vámonos planetaxlive.com ahí está M&M Pro Audio 8116 al west de la avenida Grand en River Grove, Illinois necesitas actualizar tu vehículo comercial o instalar un sistema de arranque automático tenemos todo tipo de accesorios disponibles como monitores de 20 pulgadas para tu camioneta M&M Pro Audio nos especializamos en la fabricación de muebles para tu auto cajas para bocina asientos de piel luces LED para el interior 8116 al west de la avenida Grand en River Grove, Illinois recibe el mejor trato porque tú te lo mereces preparando tu carro para un car show recibe instalaciones de alta calidad con nuestros profesionales el mejor servicio y los mejores precios es nuestra meta visítanos ahora M&M Pro Audio